Ojo a este dato, podríamos destacar como noticia de este día, 20.183. Es el número de habitantes con los que cuenta Medina del Campo, según el INE, a 1 de enero de 2022. Repito, 20.183 vecinos. Estamos ahí, en esa línea roja, donde podemos bajar de los 20.000 habitantes y esto sería tremendo, tremendo para Medina del Campo. Perderíamos muchos servicios, pero hay que ser optimistas y pensar que cuando de nuevo llegue el próximo 1 de enero, esta cifra va a aumentar. Por esta razón, el Ayuntamiento de Medina, a través de su alcalde, Guzmán Gómez, esta mañana, nos presentaba una batería de acciones que van a llevar a cabo para intentar, si no que descienda, mantener este número de habitantes en Medina. Escuchamos a Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo. Pues sí, es uno de los temas, la despoblación y la pérdida de vecinos y de padrón, es uno de los temas que más nos preocupan. En este caso, se va a lanzar en breve una carta invitando a todas aquellas personas, a todos aquellos vecinos que, viviendo en Medina del Campo y contando con otras o siendo de otras nacionalidades, pues se puedan empadronar en Medina y puedan aprovechar, no solamente los servicios que hay en Medina del Campo, sino también aprovecharse de la democracia de la que disfrutamos y poder votar en nuestro municipio. Por lo tanto, sobre todo para el padrón es importante que todos esos vecinos se empadronen y también haremos de manera cauta campañas favoreciendo el empadronamiento y favoreciendo también a todos aquellos vecinos que están empadronados. Todos conocemos la situación de Medina del Campo, todos conocemos que hay muchísimos vecinos de los pueblos de nuestra comarca que viven, que trabajan y que utilizan los servicios de Medina y, sin embargo, siguen empadronados en otros municipios. Evidentemente, aquí hay total libertad en ese aspecto, pero desde luego que nosotros tenemos que luchar por seguir manteniendonos en ese límite y superar los 20.000 habitantes y tenemos la esperanza de que a través de estas bonificaciones y a través de estas campañas podamos no solamente mantenernos en esa cifra superior a los 20.000, sino también intentar crecer en base a las posibilidades.